Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 11 de noviembre del año 2022 y este es el episodio 516 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NWA está en plena implosión, ahora mismo estamos en un proceso de defenestración total casi de la empresa, estamos viviendo horas bastante dramáticas para la National Wrestling Alliance y es que entre la marcha de Nick Aldis, sumado a los comentarios de Billy Corgan, que es el mandamás de la empresa, sumados también a quien tiene que ser su cara visible, que es Trevor Murdoch, sumados a toda la polémica que hemos tenido a lo largo de varios meses con Tyrus y la llegada de la empresa, el título televisivo a Fox, hablando de política, siendo abiertamente republicano, tirando al trumpismo, pues qué queréis que os diga, se nos queda una NWA que si ya era el nicho del nicho, ahora podemos asegurar que es el nicho del nicho del nicho. No sé qué va a pasar con ellos, sin duda alguna que el futuro es muy incierto, es una de las etapas más inciertas para la historia de la National Wrestling Alliance y sin duda alguna me parece una pena, porque sobre todo te están ofreciendo un producto muy, muy, cuando digo muy es muy en letra capital y mayúscula diferente al resto, te estaban ofreciendo sobre todo en época prepandémica y pandémica un NWA Power que se había convertido en un semanal no imperdible, pero en un semanal muy disfrutón de ver, sinceramente, y que luego llegabas a los pay-per-views y llegabas independientemente de los nombres, si tú leías nombre por nombre decías ¿qué es esta mierda? Pero si seguías en NWA Power y si sabías del contexto y tenías en cuenta las historias y la relación que había entre los luchadores y lo que se explicaba, es verdad que no ibas a ver Grand Wrestling, ni de coña ibas a ver buen wrestling, alguna vez se les ha escapado algún buen combate, pero poco más, pero sobre todo lo que veías era una sensación de tener un producto ochentero, que volvía un poquito al pasado, que tenía luchadores de la talla de Ricky Star, de Zander Rosa, de Dickinson, de Nick Aldis, Camille, etcétera, 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 incluso que tenía un campeón como era Team Storm, que tenía 804 años y que aún así representaba a la perfección lo que significaba la empresa, que era una empresa de hace 40 años venida al año 2020, en ese momento, entonces era una empresa muy diferente, que tenía un cariz distinto, que estaban en Atlanta, Georgia, que lo hacían, además los grababan en un recinto pequeñito, con lo cual la sensación era un poco de familiaridad, de que tú eso ya lo habías visto y de que ahora lo único que tenías eran piezas nuevas y de que todo se sentía como en casa. Y realmente eso es lo que llevó al NWA Power y sobre todo a la National Wrestling Alliance a ser un poquito más relevante a nivel, no digo mainstream, pero por lo menos a nivel del aficionado de la lucha libre. Poner aunque sea un ojo, medio ojo, así medio bizco, para ver algún show de la marca, y que sí, que tienes a Trevor Murdoch, que es un tío que no llega a la cincuentena, pero que está hecho polvo, o tienes por ejemplo a Tyrus, que era Brodus Clay en WWE, y me diréis, qué cojones, ¿no? Pero independientemente de todo eso, tenías a un Aaron Stevens que te hacía cositas, aparecía por ahí Pope y te sacaba algún combate antes de la retirada de Team Storm, pues un poco más de lo mismo, Nick Aldis había sido campeón en más de mil días, y entonces tenía la sensación de que había ahí una pieza vehicular, un hilo troncal, que era el propio Nick Aldis, y que a partir de ahí él aparecía con Camille, y Camille estaba un poco dando sus primeros pasos de buena luchadora, y luego yo creo que se ha confirmado como una buena luchadora, y había luchadoras por parejas, que sí teníamos por ahí a Lee Sin K, que teníamos, en fin, teníamos cosas, teníamos cosas, algún mimbre para el fan de este tipo de producto, para que se quedase a verlo, ¿no? Sin embargo, la pandemia yo creo que lo destrozó un poco todo, y a partir de aquí hemos visto muchas idas y venidas, hemos visto muchas idas y venidas. Claro, quiero recordar que Billy Corgan, que es al final un músico que es aficionado al mundo de la lucha libre, compró esta NWA en un momento un poco de caída, ¿no? Realmente, al fin y al cabo, la compró en 2017, la NWA no era nada realmente en 2017, ¿no? Entonces, a partir de aquí, consiguió pillar a algunos luchadores, y eso le permitió tener a un tío como Nick Aldis, que venía de otros lados, como puede ser TNA y demás, y que quizá no era el luchador más especial del mundo, quizá no era ese luchador en el que WWE o Lely Wrestling ahora, o otras empresas grandes, pues poner todos sus cimientos, o pues poner toda su confianza, pero para la NWA sí. Es un tío alto, es un tío corpulento, es un tío que llevaba el 10 pounds of gold como si fuese realmente el oro más preciado del planeta, y eso se agradece muchísimo. La NWA y Nick Aldis eran una misma, ¿no? Eran una misma persona, eran un mismo ente, y cuando separas todo ello, y además de la forma en la que hemos visto en los últimos días, sinceramente es muy triste. Y eso te lleva a pensar que la NWA no sé si está en caída libre al ostracismo, pero está muy cerca, por lo menos, de ello. Nick Aldis se ha ido con malas palabras, ha tenido malas palabras para la empresa, ha tenido malas palabras para Billy Corgan, que es el jefe, ha tenido malas palabras para sus compañeros, y lo mismo ha pasado a la inversa, ¿no? Entonces, tenemos aquí un problema, Nick Aldis parece que se quiere marchar, lleva tiempo queriéndose marchar de la empresa, parece ser que ha habido ciertos rifirrafes y encontronazos, y no ha llegado nada a buen puerto. Ahora Nick Aldis no va a estar en Hard Time 3, que lo vamos a tener ahora ya mismo, y este fin de semana, de hecho, y claro, y te paras a pensar un poco en qué ha fallado, ¿no? Si Nick Aldis era la bandera del buen hacer de la NWA, ¿ahora dónde queda todo ello, no? ¿Qué va a ser la bandera ahora? ¿Quién va a ser la bandera? Trevor Murdoch. Trevor Murdoch, que es que, claro, lo vuelvo a repetir porque no me entra en la cabeza. Tyrus, que no se puede ni mover en el cuadrilátero, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué queréis que os diga, ¿no? Yo creo que había ahí algo de particularidad, que había ahí algo de misticismo en la NWA Power, que te ayudaba a entender el producto tal y como querían promocionarlo, y sobre todo volver un poco a la época dorada de la NWA, años 80, recordemos, los Ric Flair, los Lucest, los Harley Race, los Dusty Rhodes, en fin, todos esos enormes luchadores que aparecieron y convirtieron la NWA en su época en la mayor empresa de lucha libre con diferencia hasta que llegó WWF con el machete intentando defenestrar los pay-per-views de la NWA, ¿no? Que, por cierto, tenéis episodios para mecenas que se llaman la trilogía de una guerra hablando precisamente de todo ello y de esos inicios, ¿no? Entonces, me da un poco de pena porque luego, además, no sé si os lo recordaréis, pero tuvimos un NWA en Power, que era un show especial femenino, contrataron a Mickie James recientemente, y entonces, entre la pandemia y toda la pesca, construyeron un show de estas características solo para mujeres. Yo creo que fue un éxito, sinceramente, por lo menos a ojos, no en ventas, no fue un éxito en ventas, y nunca estoy hablando de que la NWA fuese un éxito a nivel mainstream, porque no lo ha sido en estos últimos años, pero por lo menos sí que tenía la sensación de que se estaba moviendo algo, y eso era bastante positivo. Pues bien, tanto Billy Corgan como Trevor Murdoch se han dedicado en estos últimos días un poco a echar por tierra todo ese trabajo, cosa que no entiendo porque es hacerte un Juan Carlos primero y meterle un tiro a tu hermano, ¿no? Meterte un tiro en el pie, ¿no? Como Freiland también, ¿no? Entonces, no acabo de entender exactamente a qué viene todo esto. Dicen que hay luchadoras que no se sentían preparadas, otras que no se pudieron buquear y que, por tanto, no ha habido una segunda parte, y que, sobre todo, lo que dicen aquí es que ninguna de ellas encajaría en la NWA. Ya, ¿pero qué es la NWA? Por lo que tú quieras que sea, ¿no? Y si quieres que sea un show de los años 80, pues quizá no vamos a tener a muchas luchadoras, porque ¿qué luchadoras de los años 80 encajaban en las empresas como la NWA? Ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que adaptar a los acontecimientos y al asunto. Y creo que hay un estilo predefinido y que hay muchas luchadoras que pueden encajar, ¿no? Entonces, que salgas a decir todo esto y, sobre todo, que vayan con aires de grandeza, especialmente Billy Corgan, es algo que a mí, sinceramente, me chirría muchísimo. Es decir, ¿que salga Billy Corgan a decir que están haciendo un producto fascinante? Creo que es mentira, eso para empezar, y creo que, además, él lo sabe. Y que, además, que salga a decir que es la mejor empresa o que es una empresa top, permíteme que lo discuta. Sobre todo porque lo fue hace 40 años, pero la vida no la ha tratado bien por X, por B, y algunas veces de forma justa y muchas otras veces de forma injusta. Pero la NWA, a día de hoy, es lo que es. Sobre todo, tú tienes que entender para quién es tu producto, qué necesitas para desarrollar el producto, y, evidentemente, se te han ido superestrellas. Porque tú has permitido que así fuese, en un acto, digamos, de bondad, y los buenos se te han marchado por razones evidentes, entonces tú ahora, yo creo que tienes que reponerte. Tienes que reponerte de la mejor forma posible. Y, desde luego, que apareciendo en, digamos, en los medios de comunicación, hablando con altivez sobre la NWA, sobre el producto que se ha generado y demás, pues me parece que no va por buen camino. No sé qué ocurrirá con NWA, no sé qué pasará, si finalmente se irá al traste, al pozo, pero parecen colectazos finales de un proyecto que funcionó muy bien, que fue absolutamente destrozado por la pandemia, y que, a partir de aquí, pues va a tener que remar mucho si quieren recomponerse, sinceramente, porque yo no lo veo, y tampoco veo que muchos luchadores quieran apostar por el proyecto de la NWA con Nicaldis fuera, siendo la gran bandera y cara de tu empresa, pues menos todavía. Así que veremos qué acaba sucediendo con ellos. Lo que está claro es que lo de Nicaldis y Billy Corgan es muy extraño, es raro, y ahí ha pasado algo más, evidentemente. Intentan contarlo, pero tampoco dicen demasiado, ¿no? Es algo difícil de comprender. Pero, bueno, veremos qué nos cuenta, evidentemente, el bueno de Santiago Tomasi sobre la NWA, y también, evidentemente, sobre qué ocurre con el resto de cosas, con la actualidad de WWE, con la actualidad también de All Elite Wrestling. Así que vamos allá, porque da para ti. El mastodonte, el fiera, el genial Santiago Tomasi. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos. La verdad, cansados de viernes, pero estamos vivos, que al final ya es algo. No es mucho, pero es algo. Bueno, si estuvieses vivo y ya tuvieses cierto positivismo, yo creo que ya sería la hostia. Sí, no jodamos, ¿eh? Tampoco te flipes, ¿no? Claro, exactamente. Claro, es que además tú vives como en una era antigua, ¿no? Entonces era la era de la desconexión total y absoluta por la vida real, ¿no? Era todo como muy tétrico, era como, no sé, años 90, ¿no? Yo te sitúo ahí, no sé dónde te sitúas tú. Pues, a ver, yo me sitúo un poco antes, incluso te diría, pero... Los tristes finales, principios de los 70, la época convulsa, esas cositas que a veces pasan. Siempre te he imaginado, no preguntes por qué, con la típica yesca de pan gorda y con el cuchillo negro cortando trocitos. Un poco, puede que me implique bien. No, pero sí, fuera bromas ahora. Entre que yo soy negativo y que la verdad es que el wrestling, la semana que no la lían unos, la lían otros, nunca ilusiona del todo, la verdad. Oye, ¿no te ha dado la sensación de que se ha perdido un poco... como esa idea de que la lucha libre estaba en el mejor momento posible después de SummerSlam? A ver, también nos habéis hecho una paja muy grande. Eh, colectiva, eh, no tú solo, colectiva. Sí, sí, sí. Sobre que Triple H iba a traer paz, bondad y el alma... No, pero un momento. ...al universo Star Wars, que por otro lado, All Elite iba a traer paz, universo y calma al universo no son indies, son más grandes, competición de WWE, que New Japan iba a ser la repanocha, porque iba a traernos a todos el maná de los 85 cielos. Bueno, a ver, bienvenidos a la vida real, donde All Elite sigue teniendo los mismos puñeteros problemas, que no son en parte de culpa suya, de lesiones, que es que la empresa pobre se desangra de lesiones. WWE, pues es una empresa donde se ha demostrado qué pasa cuando cambia el Booker. ¿Que es nada? No, sorpresa, sorpresa. Hay luchadores que se van a comer el pus con papas. Porque a mí todo esto de, es que Austin Theory, es que cómo ha podido pasar. A ver, amigos, vamos a ir a el cambio más grande que ha tenido en la historia de WWE de Booker, que es cuando Russo se marcha. Qué bien, ¿no? Porque sale Benoit, qué bien porque sale Angel, qué bien porque sale Jericho, qué bien porque sale Guerrero. Sí, pero ¿quién estaba siendo puseado al main event con un cohete en el culo que todo el mundo pensaba que iba a ser el siguiente gran main event de WWE? WWE, Test, y Test se come una reverenda de tres pares de narices. ¿Por qué es? No, porque Test va a entrar con los McMahon, McMahon Helms y el matrimonio, que va a ser McMahon Test, que va a ser el Monster Hill de la empresa, por tal. Llega el nuevo Booker y dice, pues honestamente, Test está verde de narices en el ring, es poco carismático y Triple H no funciona mejor como Hill. Va a ser Triple H. Pero es que Test ya estaba emparejado con Estefan y es que ¿cómo vas a hacer que...? Porque yo no soy Benruso. Y como yo no soy Benruso, yo no voy a seguir las lecciones de Benruso. ¿Qué es lo que pasa con Austin Theory? ¡Es que Austin Theory es! ¡Es que Austin Theory es! ¡Es que Austin Theory es un rip-off terrible de lo que era Cena cuando debuta! Por eso a McMahon se la ponía a tiesa. Ya está, es el mismo muscularmente muy poderoso, graciosete, rápido al micro, que a McMahon le encantaba. Vale, pero Triple H tiene otros favoritos. Entonces, entonces tenías un marrón con patas que se llamaba Money in the Bank. Para el Money in the Bank como tal, para el maletín es una puta mierda, porque al final lo dejas como si fuese ridículo, pero es que honestamente es que no sé qué iban a hacer si no. Pues a todo el mundo no, porque es que tal, porque es que cual. Es que no le quiere buquear. Ya está, es que no le quiere buquear en el main event y tiene el puñetero maletín. Es que le tienes que hacer que pierda el maletín. Pero canjearlo por el título de los Estados Unidos fallidamente, eso no es una buena idea. Canjearlo por el título de los Estados Unidos es una mierda, pero es que al final, y es un poco lo que pasa siempre cuando se acaban las lunas de miel. Es decir, ¿qué es lo que pasó con Tony Khan? Que era de repente, Tony Khan hace todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y de repente, una semana después era, Tony Khan ha hecho esto mal, Tony Khan ha hecho esto mal, ha hecho esto mal, y era, sí es cierto, Tony Khan ha hecho estas cosas mal, pero es que las lleva haciendo meses. El problema es que no os habéis dado cuenta hasta que no se ha roto la luna de miel. Pues con Triple H pasa lo mismo. ¿Triple H es una mejora sobre Vince? Sin duda. ¿Triple H está haciendo shows más divertidos que Vince? Sin duda. ¿Triple H la está cagando como Booker? Sí. ¿Triple H está cometiendo errores que cometían NXT, Black and Gold o como se quiera llamar? Sí. ¿Entonces? Pues que entonces esto pasa, pero como durante tres meses. Clasas de Castle porque es aquí en Europa y ha emocionado a todos los fans europeos. El pay-per-view siguiente porque, claro, Roman Reigns, qué combatazo. El siguiente, bueno, es que es Arabia, es que Arabia tal. Claro, pues ha habido una luna de miel donde en tres meses parecía que todo lo que hacía Triple H era oro, que todos los debuts eran la hostia, y que era un milagro. Y muchos debuts han sido para lo que han sido. Es uno, por lo que hacía Tony Khan de todo debut grande, aumenta entre las audiencias, y dos, por lo que hacía Tony Khan de hay divisiones que tengo que son agujeros negros de toda la gente que se ha despedido. Necesitamos meter gente. Pero es que ha debutado, yo que sé, este Neil Dashwood, es decir, Emma, y no es la superestrella que esperaba. Ya, coño, pero es que el problema que tenía la división es que tenía 10 luchadoras. Es que necesita tener 25. Pero qué superestrella esperaba que fuese el agente Emma, pregunto. Claro, no, pero no sea Emma, que fue a yo que sé. Sí, quién fuese. Lord Traumann o quien sea. Vale, sí, genial. Pero es que lo que necesitas es llenar la división. Entonces, es un poco que ni lo de Theory está tan mal hecho, ni lo anterior está tan bien hecho. Es un poco ese punto de balance. Yo también lo veo, lo que decías, que lo de Theory es como la vieja imagen que teníamos de John Cena. Lo que pasa es que John Cena triunfó como nadie. Entonces, a mí repetir la fórmula no me parece descabellado teniendo en cuenta que el John Cena que triunfó fue en una era muy similar a esta. El John Cena que triunfó, ¿a qué consideramos triunfar? Quiero decir, sí, John Cena ahora mismo es legendario, es la hostia, es Dios. Pero 2004-2005 es un muy buen run de Cena, que es ese run medio heel, medio tal, que funciona bien. 2005-2006 funcionan más o menos bien, ese reinado, ganando a JBL tal. Pero ahora mismo no lo recordamos porque estamos en 2022 y nostalgia strikes. El 2007-2008 de Cena es un año muy malo. No, 2007-2008, no más bien 2008-2009. Es un año muy malo porque es la rivalidad con Umaga, que es un buen combate, pero entierra a Umaga, en la rivalidad con Khali, que no son buenos combates, y entierra a Khali. Vuelve a enfrentarse a otros heels que ya se han enfrentado y los entierra. Y es un poco igual que lo del reinado del terror de Triple H. Es decir, ahora mismo, a 2022, son territorios que volvemos a ellos y decimos, qué bien funcionó Cena futuro. Pero Cena pasa dos, tres años, que son dos, tres años, de problemas para WWE, que es, muere Benoit, se acaba la route de desagresión, empezamos con la PG, y la PG con Cena, es mala. Es mala. Es decir, Cena es una estrella porque tiene el carisma para, pero es mala. Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que si Ori tiene el carisma para ser una estrella? No, ni de coña. Bueno, a ver, para ser una estrella, sí. ¿Para ser la cara de la empresa? No, no, no. No, no, claro. Claro, a ver. No, pero es que es el problema con Vince, que Vince le veía como la cara de la empresa. Sí, es verdad, sí, sí. Entonces, claro, para mí es lo mismo que Test, que es un, el tío es bueno, ¿vale? Es decir, el tío es decente en el ring, tiene cositas, es mínimamente carismático, puede aportar. El tema es que yo no le veo de campeón mundial ahora, y puede que no le vea de campeón mundial nunca. Y es lo mismo que me pasaba exactamente con Test, que Test era todo el mundo en, es decir, si leéis post, por ejemplo, del 98-99, ¿vale? De esa época, sobre Test, muchos de ellos eran, no porque Test es the next big thing, es que es el hombre que va a sustituir a tal. La realidad es que era un poco ese mismo perfil de, a ver, yo no quiero decir que el chaval sea malo, porque no lo es, pero tampoco me aporta nada que me diga le quiero de campeón mundial. Entonces, le puseas, y si no pasa nada, es decir, si McMahon no tiene la movida que tiene, seguramente Theory sea campeón mundial antes de WrestleMania o en WrestleMania, y tenga esa construcción. Pero una vez cambia el booker, esta gente que no está para ser main eventer y está en el main event, son los que más afectados se van a ver. Y lo siento mucho, pero es ley de casi el booking. Si a mí no me gusta y le tengo como campeón, ¿qué hago? Me lo pulo como pueda. Y me lo pulo como pueda es, lo siento mucho, pero me lo pulo así. Me recuerda mucho a los directivos o general managers de la NFL, que cuando llega uno nuevo se carga todos los proyectos de draft que tenía el anterior, y se carga todos los picks, y a tomar por culo todo, y reconstrucción total. Yo no sé dónde va a acabar Theory. Yo creo que tiene buen futuro. Ahora bien, ahora tiene que escalar una montaña mucho más alta que antes, eso está claro. Sí, a ver, pero es todo como lo hagan el repackage, por ejemplo. Porque ahora mismo justo estamos en la época de test después de esto en Hot Tag. Al final test lo que hicieron fue trasladarla a la división Tag, ponerle junto a Albert, ponerle junto a Tris, y de ahí intentar desarrollarle un poco más de carisma de personaje, que más o menos le sale bien, pero es lo que intentan hacer. En el año, estoy pensando ahora, en 2008, cuando Mr. Kennedy pierde el money in the bank, hacen algo similar de intentar recuperarle. En el caso de Mr. Anderson es por lesión, pero es otro golpe de esos de, lo siento, pero. Entonces yo creo que ahí lo que tienes que hacer es eso, lo que tienes que hacer es aceptar que no ha salido bien lo que tú querías hacer, y que va a tener que volver a recuperarse desde el principio. Seguramente sea una adición importante para el midcard, para ganar un título USA, un título intercontinental o algo así, pero para mucho más ahora mismo no es. Dentro de 15 años, Dios dirá, ahora mismo da para eso. Sí, yo creo que tienen los mimbres, y me parece un error lo que hicieron el otro día. Bueno, me parece un error, creo que es un error, o sea, yo... Yo creo que es un error en el sentido de... O sea, quiero decir, si tú eres una persona que no quieres a Theory como money in the bank, yo lo entiendo, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es coger, que canjee por un título midcard, cosa que no se había hecho antes, y que encima lo pierda. O sea, eso de verdad, teniendo en cuenta que encima ya había sido campeón de los Estados Unidos, y que había habido un open challenge previo. O sea, eso me parece reírse en la cara del aficionado. Eso me parece que es... A mí más que en la cara del aficionado, es en la cara de Theory. Sí, 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 ¿no? Creo que es un tema de que Theory haya dicho algo en backstage y le han dicho, pues mira, bonito, vas a comerte la humillación última. Ya sabemos que Theory ha tenido sus más y sus menos en la vida real. Pero también ha sabido adaptarse a todas esas circunstancias. Cuando fue a Dway y bajó a NXT, el tío bajaba como un bebé que llevaba pañales. Era el hijo de Johnny Gargano. Y se rebajó al máximo, dando pena. O sea, quiero decir, me refiero a usando ese poder que tenía para el micro y como personaje, pero siendo un bebé, ¿sabes? Es a eso a lo que me refiero, diciendo, hostia, tetas, no sé qué. Si eres el idiota, pues seguramente te vuelva a tocar hacer otra vez esto. Sí, pero bueno, ¿cuántos idiotas han sido exitosos en el mundo de la lucha libre? Pues prácticamente todas las estrellas que conocemos. Ya, pero amigos sobre todo de... No, claro, amigos de la... Claro, del Booker. En ese caso sí que, por cierto, no lo he dicho, pero que te pueden seguir en arroba elboxdetomasi y te pueden seguir también en hottag, en ese canal de YouTube, con lo mejor y sobre todo lo peor del mundo de la lucha libre. Más allá de lo de Austin's Theory, oye, tremendo percal ahí en la National Racing Alliance, ¿eh, amigo? Se está viniendo abajo el chiringuito un poco. Sí, básicamente a veces la cosa ilusiona, emociona, vamos avanzando y luego de repente, pues se va para abajo. Entonces, ese sí es el problema, ese es el drama, pero es que es obvio. Ya, pero claro, yo creo que el problema ya no viene de ahora, ¿eh? Sinceramente. A mí me parece que el problema viene del último año y medio. No, de la pandemia. Yo creo que la pandemia les jodió como al que más, porque tenías un power que estaba funcionando, sinceramente, y que tenías mimbres, y de repente todo eso se viene un poco abajo. Y cuando intentan hacer el repackage se va todo al traste. A ver, pero es que el problema no es solo el repackage, que bueno, que puede funcionar mejor o peor. El problema es que ha habido evidente a gente que se ha tenido que marchar, por ejemplo, se marcha Thunder Rosa por razones obvias, que se va a una empresa más grande, aunque luego allí no le ha ido del todo bien, dejémoslo ahí, aunque sea campeona, pero que no le está yendo bien. Tal, hemos tenido a Ricky Star, que también se marcha antes de la pandemia, pero que se marcha porque está para algo mucho más grande que en WWE. Y claro, al final Nick Aldis es un poco quien representa toda esta era. Te puede gustar más o menos, le puedes querer más o menos, me da absolutamente lo mismo la opinión que tenga la gente de él, pero ha sido quien ha sido la figura. Y quien daba esa muestra junto a Team Storm de autenticidad en WWE. Con Corgan parecía que iban bien, pero de repente traes a Tyrus, de repente traes a Matt Cardona, de repente traes a gente así, que por ejemplo, Cardona no tiene ningún tipo de problema porque encaja muy bien en la personalidad de gira arrogante de NWA, pero de repente muchas de las storylines giran en torno a... ¿Qué hace Cardona fuera de NWA? Muchas de las storylines de Tyrus es... ¡Tyrus, el hombre que representa la empresa en Fox! Sí, pero no le cae bien a nadie, es decir, Tyrus no representa de verdad la empresa. Y luego que Billy Corgan decide descolgarse con declaraciones de mierda, pues pasa lo que pasa. De momento el encaldis dice que se va. ¿Qué? No le dejas pelear en New Orleans porque no, porque es que me ha ido por detrás. Te haces una entrevista ayer donde te jamás la mitad de la entrevista hablando de All Elite y de qué te parece y no hablas absolutamente nada de tu pay per view. Cuando no estás hablando de WWE, vale, entonces ¿a qué estamos? ¿A Zetas o a Robles? ¿Estás a vender la empresa o a buquear? Entonces, si no estás a buquear, pues pasa esto y si te cargas a tu principal estrella, por mucho que Aldis sea no sé qué o sea no sé cuántos, pues es un desastre. Y Aldis era la principal estrella porque era él, hombre. No, es que para mí Aldis es NWA y viceversa. Quiero decir, si se separa todo eso, ¿cómo quitarle un hijo a su madre? Entonces, cuando Nick Aldis ha estado representando más de mil días, ya no solo a la NWA, sino al cinturón, que te voy a decir algo más. Creo que el cinturón, el 10 pounds of gold, es mucho más relevante que lo que es NWA. Sí, eso lo hemos debatido siempre, pero es que el título es mucho más grande que cualquier otra cosa. Sí, sí, que eso no pasa en muchas empresas, quiero decir, que siempre la empresa está por encima y luego hay un paraguas. En este caso, el título de la NWA me parece que es lo que mantiene, digamos, el cierto prestigio que puede llegar a tener National Racing Alliance como tal a día de hoy. Porque en 2022, si me tienes que decir que el campeón es Trevor Murdoch… Bueno, no, pero, coño, Trevor Murdoch, vale, lo entiendo porque su storyline es buena, vale, pero ¿ahora quién gana el título? Bueno, a ver, lo de que la historia es buena, o sea, yo entiendo que es una historia de redención y de que por fin llega la victoria y de tal, lo que sea. Y que entiendo que incluso que puede encajar por el estilo que busca NWA, de ochentero y demás, ¿no? Que es un tío que no puede ni moverse en el cuadrilátero, pero que eso no es importante, yo eso lo entiendo. Pero claro, no puede ser una cara de la compañía, es decir, si tú quieres que alguien vea tu producto, Trevor Murdoch no puede ser el campeón, creo yo, vamos. Yo creo que sí, honestamente, es decir, yo creo que sí en el sentido de… Pero no hablo de los que ya ven NWA, ¿eh? Claro, pero ¿qué estás buscando, Alex? Porque es que al final, y esto, seamos honestos, NWA, ¿a qué quiere jugar? ¿Quiere jugar a competir con Impact por ser la empresa 3 de Estados Unidos? No, hombre, no, no creo, vamos. ¿Quiere competir con Ring of Honor cuando vuelva Ring of Honor en un estilo muy técnico de wrestling? No, porque no puede. Entonces, ¿qué te queda? Te queda hacer un booking que sea lo suficientemente bueno para que la gente, que sea ciertamente, no nostálgica de los 80, pero que disfrute con ese booking mucho más simple y mucho más clásico, le guste, le ilusione. Porque claro, aquí hay un problema. Con las dos grandes no puedes competir, no tienes dinero. Con la tercera grande no puedes competir porque tienen mucho mejor trabajo detrás tuya y mejores superestrellas. Tu opción es centrarse en la división femenina, jajalol, centrarse en la división tag, jajalol, y centrarte en buquear las cosas, de forma que si Trevor Murdoch es campeón, todas las storylines vayan detrás de la historia de Trevor Murdoch, porque alguien se quiere enfrentar a Trevor Murdoch, quienes son sus oponentes, y no en... pues Aldis me ha dicho no sé qué, que se vaya a la mierda, pues va a poner a Tyrus a pelear por el título porque es que representa a la empresa en Fox. Es que me da lo mismo que representa a la empresa en Fox como aficionado. Es que me da absolutamente lo mismo y a mí personalmente que un pavo salga en un programa de derecha americana hablando de economía, porque habla de economía, coño, con un título de en WL en hombro, ¿qué coño me tiene que decir? ¿El programa de derecha o un programa de izquierda? Primero que es vergonzoso, además. Claro, ¿qué me tiene que contar? Porque además él queda como un gilipollas en el programa, porque ya me contarás tú qué hace en un programa hablando de la bolsa con un título de wrestling aquí colgado, que es de imbécil, ¿y qué? Es que da lustre a la empresa. ¿Lustre de qué? A la gente que ve Fox le suda los huevos en WWE y a la gente que ve en WWE, a los que no nos interesa Fox nos suda los huevos Fox. No hay ningún tipo de correlación. Entonces, y le vas a dar campeón ahora. Le vas a poner de campeón porque, claro, Trevor Murdoch tal. O se lo vas a dar a Matt Cardona, que Matt Cardona está más dentro de WWE que fuera. O se lo vas a dar a Trevor Murdoch, al cual no has buqueado y encima el cual se ha tenido que meter en un marrón de cojones este fin de semana porque tú eres imbécil hablando de Empower. Que vaya marrón, ¿eh? No es un problema. Que vaya marrón se ha metido también porque hablaba de que no había ninguna mujer, ¿no? Sí, bueno. Se saca de contexto. Se saca de contexto. La competencia es de no interesaba ninguna y luego las que... No se podía buquear. Las que estábamos interesados no podían o no tal. Vale, pero es que es... Es que, a ver, yo entiendo la parte... Si vas por la parte económica, mira. Empower se confirmó que lo había visto más gente de forma pirata que de forma legal. Sí, sí, sí. Vale. O que después de la bronca con Tony Khan no quieres usar talento de otras empresas por las posibles implicaciones. Vale. Todo eso puedo llegar a comprenderlo como aficionado. Pero que salgas diciendo... No, no he luchado las suficientes del talento de esta empresa. Has sacado tres títulos femeninos. Sí, sí. Tres. Te has jugado los huevos los tres títulos femeninos. Teri Interrel se retira ahora. A Miki ya no la estás usando. Menina, veremos. Lo único que te queda es Camil. Sí, sí. Y puedes construir un pay-per-view alrededor de Camil porque es lo suficientemente potente. De hecho, te diré, Camil me parece que representa lo que representaba Nicaldis en la empresa anteriormente. Para la división femenina, sin duda. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a llegar alguien, ve a ese O'Lelito, ve a ese W, que va a decirle a Camil Ey, estamos interesados en una tía fuerte, potente, con mala leche y que pueda ser buqueada. No, pero es que no, no vamos a hacerlo. Bueno, pues ánimo, porque lo tienes que hacer. Entonces, se va a quedar esto y es un... Es que no quiero decir que es una pena, pero es que es decepcionante el que estés haciendo esto, el que estés sacando 850 títulos porque te da absolutamente lo mismo todo, el que, por ejemplo, pases profundamente de intentar trabajar con la gente que sabes que está detrás tuya o con el público, al final te queda una empresa que sí va a tener una card enorme, ¿Pero qué? ¿Una card enorme para qué? Es que está David Richards. Sí, bueno. A mí David Richards, ¿qué? Es que está Easy Three contra Tom Latimer. Vale, ¿y de los originales quién está? Y de los que cuando empezamos a ver esto. Tim Storm no va a estar como luchador, obviamente. Que podría, te lo digo. Podría, sí, sí, podría, pero va a estar como comentarista. Nick Aldis no va a estar. Ricky Starks no va a estar. Thunder Rosa no va a estar. Quedan los dos otros miembros del grupo de Streetly Business. Uno de ellos es que sabemos que no se va a una empresa grande por el caso de maltrato y porque encima uno de sus dos casos de maltrato es con Charlotte Flair. Entonces lo que me estás diciendo con esto es... No hay nada. Sí, claro. Vista la cartelera de Hard Time 3 y visto lo que hay, tenemos triple amenaza. Por ejemplo, Murdoch, Cardona, Tyrus. Tenemos triple amenaza en el femenino. Camille, Kylen King y Chelsea Green. AC3. Tenemos a Omisai contra Kerry Morton, por ejemplo. Bueno, tenemos cosas. David Richards contra Colby Corino. Incluso Natalia Markova, que es más redes sociales que otra cosa. Claro, mi pregunta es... ¿Estamos ante el final de la NWA? ¿Están ante nuestros ojos muriendo la NWA? Ojalá que no, pero a mí me parece que se están embarcando otra celera oscura. Y me da pena. Y yo soy alguien que sí ha pagado por el PAS o como analice se llame, que nunca me acuerdo el nombre, de NWA. Pero yo personalmente este pay per view que tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver a Jordan Clearwater porque me parece buen luchador. El combate femenino no me acaba de sagrar. El de Camille, aunque no me emocione para nada Chelsea Green y Kylie King tampoco mucho. Y el Max Dean Paller contra Natalia Markova. Porque Max Dean Paller me parece que es muy distinta al resto. Pero el resto es que es una cartelera que está ahí. Que está, que no... Es que veo 14 combates. 14. No me interesa ninguno. Claro, 14, pero ¿para qué? Es que al final lo triste de esto, y esto es evidente, una empresa depende mucho de su alma. Muchas veces decimos que la gente se afiara a cosas y tal, pero muchas veces una empresa depende de su alma y de cómo le valoren sus fans, no radicales, pero sí los más fieles. Si los fans más fieles no tenemos ganas de ver el pay per view, ¿de qué te sirve que vaya a haber 15.000 personas más? Que van a verlo. Cuidado, que esto es una nueva de doble filo y tal. Pero esto se explica muy bien con WZW, ¿vale? Siempre vamos al pasado, pero es que es lo más fácil. WZW hace un estudio en el 99 donde pregunta a sus fans qué quieren. Y sus fans no querían una atitudera 2 en WZW. Querían que volvieran los combates de 20 a 25 minutos en el undercard, tener a gente como Malenko, tener a gente como Benoit. Es decir, que eran un producto que ellos entendían como suyo, al cual tú le podías añadir pinceladas de atitudera. Ese informe nunca vio a la luz porque básicamente Rousseau sudó pollas de él y eso sudó pollas de él. Pero es que la realidad es que la gente lo que busca cuando ve una empresa o cuando es fan de una empresa es un poco su zona de confort. Es decir, OnLit, por ejemplo, funciona muy bien entre sus fans, ahora un poco menos, pero entre sus fans con muchas cosas de The Elite, mucho humor, mucho combate que en otras empresas sería considerado meme. A mí me puede gustar menos ese estilo, obviamente. Es decir, a mí, ya sabes que no es que sea mi estilo favorito del Dole Elite, pero joder, si engancha con su público y con la gente que le banca desde el principio, tú te abres a otra gente, pero no puedes perder lo que tú eres. Entonces, por eso, cuando tú, por ejemplo, me dices lo de es que Trevor Murdoz como campeón, es que entiendo más tener a Trevor Murdoz como campeón, por ejemplo, que si vas a tener a Matt Cardona, que no ha sido el caso de Matt Cardona, hay que conste, pero haciéndote promos WWE en 2007. Porque el fan medio de WWE te va a decir, bueno, pues para ver promos propias de WWE, me voy a ver WWE. Y para ver promos propias o combates propios de OLE Elite, me voy a ver OLE Elite. Y esto es algo que la gente, que los bookers tienen que entender, y creo que Billy Corgan no está entendiendo, y creo que Billy Corgan ahora mismo está a dos malos shows de que le pegue la ventolera, decir que esto es una mierda, y vender la empresa. Y vender la empresa a una de las dos grandes, no vender la empresa entre ellos. Claro, es que a eso es a donde iba. O por lo menos eso es a lo que parece que está abocada, sobre todo especialmente por lo que va diciendo Billy Corgan, que creo que está siendo un bocazas en estos últimos tiempos. Ah, él siempre lo ha sido, pero ahora más. Sí, no, pero ahora más. Pero que esto no le ayuda, ni mucho menos, ¿no? Porque cuando las cosas, cuando había agüitas calmadas, te daban ganas de ver los Power en YouTube, gratis, claro. Claro, incluso cuando empezó la era de pago, que era un pago barato, que sigue siendo un pago barato, no es que sea en W y caro. Pero, joder, te dan ganas de verlo. Es un producto de una hora, es un producto semanal divertido, que funciona, que no tiene problemas, que tiene personajes reconocibles, tal. Te vas cargando todo poco a poco. Vas entrando en polémicas con esa gente del principio. Vas sacándoles de la empresa. Si se marcha Team Storm, a mí qué cojones me importa en W. Es decir, ahora mismo en W lo único que me importa es que Team Storm siga cobrando a final de mes. Ya está. Y lo digo muy en serio. Es lo único que me importa de la empresa. ¿Qué va a importar? Bueno, y Joe Galli también, que Joe Galli me cae muy bien. ¿Pero qué me va a importar? El cambio en comentarista, los luchadores nuevos, la gente que ha estado insultando a otra y sigue con empresa. Joder, es que al final, pues sí, Thunder Rosa se va, vale, pero tenías un recambio. Has sudado de pushearla como a Thunder. Ricky Star se marcha. O sea, has tenido luchadores que has podido pushear ahí. Has intentado un Colby Corino más o menos, pero tampoco tanto. Nick Aldis has acabado sacándole de la empresa. Y es que Nick Aldis no era solo un luchador. Es que era uno de los principales bookers durante esos años de crecimiento de NWA. Es una senda peligrosa. Es una senda que te lleva, pues a... Perdón por la expresión, pero a Control Your Narrative. Sí, sí. Te lleva a ser Control Your Narrative. Veremos. Que vaya a Braun Strowman cuando le echen de la empresa por volver a hacer el capullo, ¿sabes? Que al final lo que queda. Easy 3 estará mañana en Hard Times 3. Entonces, o sea, que no... Que se marcha a Braun Strowman y oye. No hay problema. Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pero desde luego que no pinta bien el futuro para NWA. Sinceramente, veremos mañana. A ver qué pasa. Verás tú, porque yo honestamente no pienso ver el pay-per-view. No, hombre, yo no voy a ver todo el pay-per-view, pero voy a ver si... Un par o tres de cositas sí que voy a ver. Los combates por los títulos mundiales sí que los voy a ver, seguro. Y luego alguna cosita más también. Dicho esto, se han presentado cositas medianamente interesantes para SmackDown y también para Rampage de esta noche, sobre todo. Dos cosas de SmackDown. New Day contra los usos. Lo han estado vendiendo como... Sí, sí, sí. No, es para reírse. Pero lo han estado vendiendo como si esto fuese el acabose mundial, ¿vale? Sí, sí, sí. No lo hemos visto nunca. Entonces, mi pregunta es... ¿Hay posibilidad de cambio titular aquí o no? Yo qué sé. Es que de verdad. A ver, yo qué sé. Lo siento, pero es que... Uno, los títulos tag me dan lo mismo. Dos, siguen unificados y no entiendo todavía por qué coño siguen unificados. Tres... Por estética. Es por estética. ¿New Day qué? No, pues eso, joder, que la estética cambia de bloodline de cara a survival series. No me parece baladí. De verdad, de verdad te lo digo, ¿eh? Alex, honestamente, ¿eh? No, pero si es que... Si van a perder por intervención de 850 luchadores, porque Sami Zayn es imbécil y la lía, porque solo Shikoa, no sé qué... Y ya está. Si es que van a seguir siendo la facción más dominante de la puta empresa. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? O sea, entiéndeme, entiéndeme lo que te quiero decir. No es lo mismo. Quiero decir, tú ahora coges y ves a Roman Reigns con los dos títulos y no ves a los usos con los dos títulos y la película cambia, porque ya no eres tan dominante. Si es que esto, al fin y al cabo, se trata de vender la moto, la lucha libre. Alex, pero no es lo mismo la persona con la que te vas a dormir con la persona con la que te vas a levantar. Una está más o menos decente y la otra tiene cara de ogro, ya, pero es decir, la diferencia es un poco potato por patato. No, si yo eso lo entiendo, pero también hay que entender que el mundo de la lucha libre es todo estética, quiero decir, al fin y al cabo. No es, pero que no es un surprise de, yo que sé, van a pelear contra un tag team que no hayamos visto. No, claro, evidentemente. Es que es New Day. No, no, ya, ya. Este combate lo he visto 150 veces, con los dos resultados, incluso con el tercero, que es empate. No, no, está claro. No, si hay esto y contigo, si hay esto y contigo, lo que pasa es que, claro, tengo serias dudas. Y, por cierto, en SmackDown también vamos a tener un combate a seis esquinas por ser la number one contender. Ese me gusta, ¿ves? Ese me parece divertido. Sí, pero tampoco veo muchas más opciones. O es Raquel Rodríguez o no me parece que haya nadie así interesante. Fíjate que Sonia Deville me apetecería, pero claro, como nunca la construyen, pues entonces, ¿para qué? ¿Qué no tiene sentido? Me haría mucha gracia que ganara Raquel Rodríguez, honestamente. Hombre, tendría que ser. Es la única que le ha dado un buen combate a Ronda Rousey este año, más allá de Charlotte Flair. O sea que... Escucha, yo entiendo la parte esa. Yo entiendo la parte de que Big Woman tal, pero es que a mí Raquel Rodríguez, yo creo que el día que se jubile me va a seguir pareciendo, literalmente para mí es Diesel si Diesel fuese mujer. Sí, es verdad. Es que sí. Es que no puedo quitarme lo de la cabeza, lo siento mucho, pero es que para mí es Diesel. Y yo a mí me dicen, ah sí, va a pelear Diesel esta semana. No, pero no, no, va a pelear Diesel. A mí no me engañéis ahora, ¿vale? Es decir, es Diesel y ya está. Entonces, pero sí, es que al final, a ver, el problema que hablábamos siempre de... Justo el que hablábamos de las mujeres, que por qué necesitaban a Emma y demás, es que tampoco tienes... Me hace bastante gracia que aquí no esté, porque sí, luchó contra Ronda Rousey, pero pfff. Y ya. Ya puestos, ¿no? Aquí tienes a Sonja, que vale, que bueno. ¿A quién más tienes? Shotzi, Shaili. A Lee Morgan, que jajalol. Lee Morgan no, Raquel Rodríguez y... Shotzi. Sí, y alguien más que me dejo. Lacey Evans. Y Lacey Evans, efectivamente. Vale, ¿y quién es la sexta? Shaili. Claro. Es que, macho, no, es que yo no puedo, de verdad. Sí, que metes ahí una Selena Vega de Leal del Fantasma. Pero, joder, es que qué sentido tiene. Sí, sí, sí. No, por eso te lo decía, por eso te lo decía. Y bueno, y de Rampage, por cierto, ya por cerrar. Torneo para conquistar un poco esa oportunidad titular. Entonces, tenemos Brian Cage contra Dante Martin, Bandido contra Rush. No sé qué esperas. A ver, bien, 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 porque van a ser buenos combates. Pero, a ver, yo es que tengo un problema con Rampage actualmente. Ah, yo tengo unos cuantos, eh. Para mí, ahora mismo, yo no sé si considerarle canon siquiera. Es decir, debería. Ahora sí, porque tienes el torneo. Pero yo hace semanas que Rampage me lo salto. A ver, yo es que, seamos honestos, para mí Rampage me está empezando a dar un poco de... Es mejor, ¿vale? Pero un poco de vibes de lo que a mí más me desespera en este mundo, que es Thunder. Cuando me toca ver WWW, que es, vale, esto existe, vale, esto es canon. Pero no es canon. Pero partiendo de la base de que esto existe y esto es canon, es que no va a avanzar nada. Son un poco los SmackDowns originales que eran, te voy a meter 45 minutos grabados de RAW, y los otros 45 minutos son desdecir lo que ha pasado en RAW, para que el lunes que viene lo volvamos a desdecir. Y es en plan de, vale, yo qué sé. Sí, sí, ¿no? Bueno, Thunder servía muy bien para sumarle victorias a Goldberg, eso sí. Tres o cuatro o cinco. Y ni eso porque había semanas que decían, vale, una vez que dos es mucho. No tenían ni ilusión de, va, voy a ver a Goldberg matar a alguien. No, no, no. Son hora 45 de, y aquí está peleando Mongo McMichael contra Chris Benoit en su decimosegundo enfrentamiento de este mes. Gracias. Genial, estúpido. A ver, lo bueno que tiene All Elite es que por lo menos te da combates distintos, eso sí. No, no, claro. Pero, sinceramente digo, a mí lo de ver a Brian Cage otra vez en esta empresa me hace mucha gracia. Sí, y a Brian Cage ganando, o por lo menos con la flecha para arriba, que eso ya me, sería genial. Que por cierto, yo creo que va a ganar contra Dante Martin. Hombre, debería. Sí, hombre, debería, debería. Por lo menos si quieres construir algo para Ring of Honor, que para eso traes a Guitsofagoni, que esa es otra. A ver, yo también te soy sincero, por Dios, que saquen ya Ring of Honor. Sí, sí, lo necesita All Elite. No, no, lo necesitan, lo necesitan. Y luego por el otro lado, pues yo te diría Bandido más que Rush, básicamente, porque, joder, Bandido es el tío que acabas de fichar, por lo menos, ¿no? Pues dale, dale un poquito de caña en este torneo. Entonces. Opinión, quizá, impopular, quizás. A mí es que Rush me carga un poquito bastante. Sí, sí. A ver, Rush me parece un buen luchador, pero nunca va a ser un gran luchador. Y tampoco, y además me parece que es, tiene sus problemas fuera. Me parece que es un buen luchador. Que cuando él quiere es un gran luchador, pero que me toca tanto los huevos fuera del ring que me desespera. Y Bandido, por el contrario, es justo lo contrario, es que el tío es buenísimo. Ya está, no hay más. Sí, 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 es así. Veremos, veremos qué pasa también esta noche. Y a ver mañana también con Hard Times 3. Santiago, un placer, como siempre, tenerte por aquí. El placer es mío y más el de no ver Hard Times 3. Impact Wrestling suma y sigue. Tuvimos un nuevo episodio ya acercándonos a ese evento especial de Overdrive y tuvimos a una Mickie James que ganó a Chelsea Green. Chelsea Green que dice, atención al dato, que vuelve a casa. Se ha especulado durante todas estas semanas que Chelsea Green podía llegar a WWE. Y parece que con esto, no sé si se confirma, pero al menos se ve que las aguas están un poquito revueltas. También tuvimos a Joe Henry ganando el título Digital Media para el jolgorio de las redes sociales. También tuvimos a Trey Miguel venciendo a May Bailey en este caso por descalificación. Y pasando a la final del campeonato de la División X, veremos contra quién se enfrenta, si PJ Black o Black Taurus. Tuvimos también a Bully Ray ganando a Siki Dice. Como no, al fin y al cabo, Bully Ray va a tener esa posibilidad de canjear ese gauntlet cuando quiera. Y por tanto, poder llegar a ser campeón mundial de Impact. Y luego también tuvimos a Jordyn Grace defendiendo el título de las knockouts. Pero Masha Slamovich no se ha olvidado de ella. Con lo cual, Masha Slamovich tendrá la reválida en breve contra Jordyn Grace. Lo que me parece una buena decisión, porque ahora mismo son dos de las luchadoras más importantes. Sin tener en cuenta, evidentemente, el last rodeo, esta última etapa de Mickie James en el wrestling de la empresa. Con lo cual, veremos que se cuece por ahí. Y sinceramente, Impact Wrestling, que creo que está siempre dando bastante buen nivel. Y yo lo espero, aunque no sé si lo conseguimos, hacer también con los episodios especiales para mecenas de Último Hombre en Pie. Y es que a partir de 1,49 en iVox o 1,99 en Spotify y YouTube, podréis escuchar episodios especiales solo para mecenas. Esta misma semana, mañana mismo, vamos a estar haciendo un Descubriendo Lucha Libre, en este caso en la India. Vamos a hablar de varias empresas que han surgido por ahí. Vamos a hablar de diversos episodios, de diversas marcas grandes que han llegado ahí. Algunos han triunfado, otros no tanto. Hay muchísima, muchísima bizarrada. Hay locuras. Está el Gran Cali con moto y todo. En fin, hay un montón de cosas que contar realmente interesantes sobre la India y el mundo de la lucha libre. Así que os espero a todos mañana. Si apoyáis el podcast, pues decídmelo por todas las redes sociales, decídmelo por donde sea, porque así podéis entrar también a un Discord para suscriptores, donde hacemos porras de pay-per-views, que es lo más interesante. Nos picamos entre nosotros haciendo rivalidades, ganamos títulos, varias cosas. Así que no olvides también, si te suscribes, entrar al Discord y luego escuchar todos los episodios de la hemeroteca, que de esta misma sección, que vamos a seguir con ella mañana mismo. También tenemos un episodio del Congo, que creo que quedó muy, pero que muy interesante. Por cierto, ¿qué vamos a ver esta noche? Como siempre, pues bien, esta noche vamos a ver particularmente SmackDown, también evidentemente All Elite Wrestling Rampage. Y lo cierto es que de SmackDown tenemos un par de cosas relevantes. Tenemos a New Day, que se va a enfrentar a los usos. Han estado marqueteando bastante este enfrentamiento. No sé si es que eso significa algo, pero desde luego que lo han estado vendiendo bastante. Teniendo en cuenta que es un combate que se ha dado mil y una veces, este lo han vendido bastante. Tuvieron 45 minutos, sin ir más lejos, el mismo lunes en Monday Night Raw para dejar listo este enfrentamiento. Con lo cual yo entiendo que será el main event. Tendremos también un Shinsuke Nakamura contra Santos Escobar en la Copa del Mundo, la primera ronda de la Copa del Mundo de SmackDown. No sabemos todavía qué es eso, nos lo tienen que explicar un poquito mejor. Y luego también tendremos un combate por una oportunidad por el Campeonato de Mujeres. Van a estar involucradas seis luchadoras. Raquel Rodríguez, Shotzi, Sonia Deville, Lacey Evans, Shia Lee y Liv Morgan. Y luego además también por All Elite Wrestling Rampage tendremos varias cositas como combates por el título. Por lo menos para tener una oportunidad por el título de All Elite. Así que yo creo que es una noche de interés. Y veremos también qué nos ofrece Nexty Level Up. Veremos qué nos ofrece New Japan Pro Wrestling Strong. Hay varias cosas, así que amigos, atentos. Continuamos con el mundo de la lucha libre, así que pasen un muy buen día. Como siempre me podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba SRales Gómez. En Twitch, que estoy prácticamente convencido si no me cambian los planes que vamos a hacer hoy directo de God of War Ragnarok. Pues ahí me podéis seguir en SRales Gómez para seguir la aventura de Kratos. Y yo no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina. Como el bueno de Ric Flair, ahora sí pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!